Una está encargada de la formación de los facilitadores, aquellos que van a ir directamente a interactuar con la familia productora y en este caso se está dando las herramientas necesarias, metodológicas, didácticas, para que ellos puedan realizar su labor de forma eficiente en el campo. Desde el programa estamos promoviendo la productividad y el buen vivir, consideramos que esto va a fortalecer, estas técnicas y tecnologías van a fortalecer a mejorar la capacidad de interacción entre el protagonista y los facilitadores y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.